¡Qué rollo gavajes! ¿Cómo están? No, pero en su escena mi saludo. ¿Qué rollo gavajes vamos a conquistar el mundo? Pues estamos en un nuevo video porque... Hoy les voy a contar la historia de mi primer día en la universidad. Les voy a decir si fue bueno, si fue malo, si fue... Así que pues vamos a empezar. Pero primero te quiero avisar que estoy haciendo una serie de Minecraft Que aquí va a estar apareciendo Que somos niños ratas, que jugamos videojuegos cuando hay tiempo. Pruestamente... Recuerdo En el video pasado, que es este que está apareciendo aquí Pues le dije que el formato de los videos iba a cambiar Porque pues ya voy a entrar a la universidad Y me tengo que adaptar a todo lo que va a suceder Porque no sé qué esperar Hoy es... Cuando estoy grabando esto es miércoles, hoy es miércoles Ustedes seguramente van a estar viendo esto el viernes Pero pues mi primer día en la universidad fue el lunes Y les voy a contar cómo fue Para que si tú vas a entrar a la universidad te hagas una idea De qué pedo Te visualices, pienses, qué onda Pues bueno, yo entré aquí a una universidad A la carrera de ingeniería en software Porque pues me gusta la programación, las convocadoras y toda esa onda Es un cambio muy drástico porque yo vengo de un pueblo Y cambiar de un pueblo a una ciudad Sí, está muy cabrón porque son muchos cambios Desde las distancias de un lugar a otro En mi pueblo caminaba 20 minutos y ya lo recorría todo Y aquí camino 20 minutos y apenas avanzo dos cuadras Así que pues sí está algo complicado Y luego allá pues hay combis Aquí hay camiones, rutas, pues se les llama Y está bien cabrón porque en la mañana pues todo el mundo va al trabajo A la escuela, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces pues van hasta ahí Llenos de amadres los camiones Y aún así pues tienes que buscar lugar para meter No hay de otra, tienes que llegar a tiempo a la escuela Así que pues yo entré el lunes Para empezar, yo para entrar al... Yo no sé si te necesito, tiene que parar a las 6 A veces me paraba a las 6 y media Y me arreglaba en chingue y esperaba la combi ya, amigo Pero aquí no Me tengo que parar a las 4 y media de la mañana Imagínense que cagada de... De pararse en sabores, pues no manches Y luego yo llevaba como... 3, 4 meses que me paraba tarde Porque yo luego salí, salió el salivazo ahí creo que... Llevaba como 3, 4 meses que me estaba parando tarde Entonces que me paraba a las 2, a las 11, a las 1 A veces si me paraba temprano, pero era rara ocasión Y así que pues aquí me tengo que parar a las 4 y media Y estaba bien cabrón Porque... Está... Hace frío aquí y no te quieres levantar de la cama Entonces pues me paré a las 4 y media Me levanté y pues dije... Ok... Hoy es el día Y pues lo primero que hice fue hacerme comer Tenía hambre Y también pues me preparé mi loncha Estaba por... Estoy en la dieta de las sincronizadas Porque pues... Desde que llegué aquí estaba comiendo y comiendo Sincronizada Ya estoy empachado Ya tengo un pinche pavo aquí De tanto jamón que como Me levanté a las 4 y media Me bañé, me hice de comer Me arreglé Y ahí... Llevo un morralito a la escuela Que pues... Desde la prepa llevo este morral Y pues lo sigo llevando Porque pues me gusta Uno... Uno debe ser... Original Debe ser... Debe... Ser una persona que diga Yo soy así y así me voy a quedar Uno siempre debe ser así Yo así soy Así que pues me paré 4 y media Y ya pues... Salí de aquí de la casa como... Cuarto para las 6... 6... Porque entro a la universidad a las 7... Mi primera clase a las 7... Así que pues salí de aquí como a las 6... Y ya... Se siente... Nostálgico al ambiente... Nostálgico al ambiente... Yo lo sentí nostálgico... Porque esto fue muy... De... De repente... Un día pues... Estaba en mi pueblo... Vino Augusto... Y me levantaba... Y esa vez que iba a la escuela... Era mi compas... Mis amigas... Y... Ya conocía bien las calles por las que caminaba... Y aquí pues... Era otra onda... Yo estaba así... Entre emocionado... Y triste... Porque... Yo iba caminando ahí... Por la calle... Así de... Ok... Luego hacía frío... Un perro fríazo... Que no manches... Estaría... Así... Jejeje... Y entonces pues... Ya llegué a la ruta... ¿No? Y pues... Te pone chido aquel ambiente... Porque... Yo tengo que tomar dos rutas... La primera ruta... Siempre viene así... Les digo... Que vienen... Llenísimas... Que... Va saliendo ahí la gente... Por la ventana... Pero no hay pedo... Caben otros cientos... Y así que pues... Ya... Se pone chido... Porque pues... Allá... En mi pueblo... Pues... Y... Es muy rara... La vez que se llena... Y si se llena uno... No se sube... Se espera la que sigue... Porque pues... Pasan a cada rato... Pero aquí no... Aquí la ruta sí... Tardan un buen rato en pasar... Así que... Aunque venga hasta la madre... Tú... Busca la manera de subirte... Así que... Llegas a la ruta... Dices... Buenos días... Y hoy... Háganse para allá... Que... Me tengo que ir ya también... Y por lo que me empuja... Para pasarse el lugar... Porque si no... No cabes... Ah... Por cierto... Recuerda suscribirte... Porque en la siguiente... En el siguiente video... Les voy a contar la historia... De que... Me quedé atorado... En la puerta de un camión... Y no podía salir... Así que... Recuerda suscribirte... Aquí abajo... Y... Dale a la campanita... Porque en cuanto suba ese video... Te llega la notificación... Y lo veas... Así que... Ya... Este... Que les estaba diciendo... Llegué a la ruta... Y le digo... Buenos días... Y por el hijo de su pinche madre... En lugar... Y ya... Te subes por ahí... Vas apretado... Y vas así... Empujando... Todos... Todos... Porque... No hay... A veces... Entre tanta gente... Me cansas de agarrarte los tubos... Así... Mejor te recargas en la gente... Y ya... Ya que llega... A la otra parada... A la otra ruta... Pues tenemos que cruzar... Un puente peatonal... Que está así de alto... Así que... Ahí vamos todos en chinga... Porque... Pues... No sabes en qué rato... Va a llegar la siguiente ruta... Así que... Vamos todos en chinga... Subiendo el puente... Y... Corriendo... Y... Cruzándolo... Y pues esto... Ya que llegas al otro lado... Pues ahí está... ¿No? Esperando... La ruta... Y... Ah... Lo divertido es que... A veces vas a mitad del puente... Imagínate... Imagínate... ¿Cómo te diré? Pues... Es una carretera... Imagínate... Que la ruta en la que yo vengo... Pues me deja aquí... Aquí... En esta calle de aquí... Y en el sentido... Hacia allá... Y entonces... Por la ruta... La otra ruta que tengo que tomar... Está del otro lado de la calle... Y en el sentido hacia allá... Como son... Por la piche carretera... No... Que no sé cómo es la carretera... Así que... Tú tienes que subir el puente... Y a veces vas a mitad del puente... Y ves cuando va la ruta llegando... Y entonces... Jálate... Un chinga corriendo... Todos ahí... Así que... Se siente como... En el libro de la selva... Que van todos los pinches monos... Entrás de una banana... En este... Quizás nosotros vamos detrás de la ruta... Y ya que... Pues ya vamos todos corriendo... Así que se pone bien chido el ambiente ahí... Y por... Se repite la misma acción... Buenos días... Están los buenos días... Y ahora el hijo de su pinche madre... Haga un espacio... Porque no tengo que tener que ir... Y ya llegué... Pues tomé la ruta... Y ya... Nomás esa ruta... Pues me deja... Enfrente de la... Universidad... Y ya me bajé... Y pues... Se bajó... Se bajaron varias personas... Varios estudiantes... Y... Son caritas que nunca había visto... Así que ya... Llegué a la universidad... Y... Pues... Llegué un poco tarde... Y... Porque pues no estaba acostumbrado... Ahorita ya... Llego más temprano... Y yo no sabía dónde estaba mi salón... Y pues ya estaban... Ya estaban... En clases... Bueno no estaban en clases... Sino que estaban adentro del salón... Y aparte pues... Yo no sabía... Quiénes eran de mi salón... Ni quién... Ni qué salón era... Ya después me acordé... Que... Me había enviado una hoja... Que es donde venía mi horario... Y ya me puse chicas... Y estuve ahí... Recorriendo a la universidad... Hasta que encontré... Mi salón... Y pues ya... Entré... Y... Qué onda... Qué dicen... Qué dicen... Y por la neta... Pues son puras racitas chidas... Puras... Gente... Buen pedo... Y está chido... Con vivir... Con... Gente del tipo... Que imagina que ya... Pues en la empresa había de todo tipo de personas... Así que era... Pues así de... Y aquí... En mi salón... Como que todos estamos así... En la misma sintonía... De que todos... Estamos ahí... Porque pues nos gustan las conversadoras... O sea... Y pues así... Entonces como que nos entendemos bien... Y pues está chido... La neta... Mis compañeros... Pues son buenas personas... Son personas bien atentas... Y... El primer día... No... No tienes clase... Mmm... Entran los profesores... Y ya... Pues... No... ¿Quiénes son ustedes? Preséntense... Yo soy... Mario Dair... Y bla bla bla... Yo soy... Gabajes... Y... Pues eso es... Todo lo que haces en el primer día... Y... Ya no hay nada más que hacer... Pues ya... Ya... Es una universidad... Así que... Pues no... Ya ni te pones nervioso... Si vas a entrar en una escuela... Nada... Porque pues ya entras... Te metes del kinder... A la primaria... De la primaria... A la secundaria... De la secundaria... A la prepa pues... Y ya de la prepa... Para la universidad... Como de... Ya sabemos que va a pasar... Pues... Al principio... Vamos a estar así... Como de... ¿Quién es ese güey? Pero pues ya... Después de un rato... Nos vamos a llevar todo chido... Y... En mi salón... Preferimos... Ahorrarnos ese proceso... De que... Ah... No... Yo no he alejado... Porque... No los conozco... No sé quién sea... Y... Nosotros... Como si nos conociéramos... Ya hace bastante tiempo... Y llegamos... Que anda... Que hay que hacer... O qué... Y pues... Les digo... Que mis salones son bien chidos... Son buenas bandas... Pues... Voy a estar... Cuatro años y medio... Conviviendo con ellos... Somos 19... En mi salón... Así que... Pues... A ver qué pasa... Hay mucho tiempo... Y... No hay nada asegurado... Pero pues... Si quieres saber... Qué va a pasar... Pues... Deja tu like... Comenta aquí abajo... Cualquiera de las que tengas... Lo estoy eligiendo... Y le contesto... Y... Este... En el otro video... Que... Bueno... Ya... Te lo voy a poner nuevo aquí... Un vato... Me preguntó... Alan... Que... Que carrera... Yo a estudiar... O a estudiar ingeniería en software... Que... Para los que no saben qué... Yo... De las aplicaciones... Que tú usas en el celular... O en la computadora... O las páginas web... O... Todo lo que tenga que ver... Con computadoras... Nosotros... Lo... Lo... Lo creamos... O bueno... Nos van a enseñar... A crearlo... Y eso es ingeniería en software... Y pues... Te recuerdo... Si quieres saber... Por qué va a pasar... Ahorita... Pues veo lejos... 4 años y medio... Pero pues... Solo queda... Echarle ganas... Y... Si vas en... Tercero de prepa... Que es tu último año... La neta... Disfruta lo más chino... Siento que es cuando... Convives más... Con tus compañeros... Y si... Es medio... Triste... Que es muy triste... De la despedida... Y entrar a la escuela... Y los extraños... Ya traigo... Ya traigo... Mi compas... Uno de ellos... Ya traigo en este video... Pues... Ah... No manches... Quedaron muchas historias ahí... Pero... Hoy es momento de crear nuevas... Así que... Si les quieres saber... Suscríbete aquí abajo... Porque voy a estar contando... Varias cosas... En el siguiente video... Ya les dije... Ya les voy a contar la historia... De cómo quedé atorado... En la puerta de un camión... Y cualquier pregunta... Pues en los comentarios... Ya sabes... Ahí te estoy leyendo... Y... Nos vemos en el siguiente video... Gabajes... Ah... Espérense... Espérense... No se vayan... Aquí... Aquí pues va a estar apareciendo... Este hermoso canal... Para que te suscribas... Y no te pierdas ningún video... Y aquí... Aquí mero... Aquí mero... Aquí... Está apareciendo otro video... Bien perro... De... Porque no debes decir esta palabra en Facebook... Ve a verlo... Está bien interesante... Nos vemos en el siguiente video... Sigan conquistando el mundo... Gabajes... Bye...